¡Arriba! ¡Arriba! Grupos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, recinto San Francisco de Macorís, iniciaron las protestas en demanda de que se reinice sin inconvenientes el proceso de reinscripción. La quema de neumáticos, lance de basura, piedras y bombas lacrimógenas, caracterizaron la movilización estudiantil que exige a las autoridades de esa alta casa de estudios, que se resuelvan los problemas que presenta la plataforma de la página web, así lo informó el dirigente estudiantil Joel Martínez. Los grupos estudiantiles en la UASC recinto San Francisco de Macorís, viendo la situación por la que atraviesa en estos momentos nuestra universidad y especialmente los estudiantes, que el proceso de inscripción debió de iniciar hace tres semanas para los que ya estamos matriculados y el proceso de admisión para los nuevos ingresos debió de iniciar aproximadamente hace cuatro semanas. Nosotros creemos que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades que no han podido solucionar este problema, ya que nuestra página de la UASC da 22 millones de pesos cada año para el mantenimiento y que cada año en el proceso de selección de materia estos problemas se presentan. En estos momentos el problema se presenta mucho más grave porque las autoridades no tienen respuesta para el estudiantado que viene a buscar su materia, a ser profesional en el día de mañana y debido a la situación que atraviesa nuestra página, entonces no podemos inscribir. Las autoridades deben de ser claras y decirle a los estudiantes y a la sociedad dominicana qué es lo que realmente está pasando con el sistema informático de nuestra universidad, ya que los estudiantes no pueden ingresar ni siquiera a ver la nota si pasaron la materia de otro semente. En ese sentido nosotros rechazamos esa actitud de las autoridades que han sido irresponsables y que han demostrado que no les duele a los estudiantes que somos la materia prima de nuestra UASC. Y en ese sentido es que hemos decidido en el día de los movilizados. NTN y Dalmis Arias.